Buenas. Parece que hubo un cambio de diseño respecto al cabello que tendremos gratis en el evento de Ulte Beauty, o simplemente es otro, no sabría. Pero anteriormente era así, y ahora será así, en lo personal lo veo mucho mejor el nuevo, ya que el otro parecía cabello de esos personajes retro. Esta nueva actualización se estará lanzando a finales de este mes. Ya tenemos imágenes de cómo será el evento de State Farm My Heart Radio. Estas imágenes incluyen House of Wonder de Intel, un parque temático y un proyector de televisión. Ya tenemos imágenes también de cómo será el evento que tendremos con My Little Pony. En cuanto suba este video ya debería de estar disponibles los accesorios gratis del evento de Chipotle. Así que ve por ellos, la experiencia lo dejaré en la descripción. Quiero enviarles un saludo a todos ellos. Mañana como cada día, haré nuevamente otra sección de saludos. Bueno, chao.